Hola, 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 amigas y amigas, ¿cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal llamado María Jara GB. Por favor, antes de que empecemos, suscríbete, por favor, no se te olvide de suscribirte, dale like a este video y comenta todo lo que sientes, opinas, pienses, ideas, etc. Bueno, como ya sabrán algunos, esta es la continuación de otro video que les dejaré por acá en alguna esquinita contándoles cómo fue mi experiencia al llegar a Australia, porque yo sé que es una duda que muchas personas tienen y más, cuando ya tienen todo listo para llegar acá, es como que ese miedo de qué va a pasar cuando yo llegue. Así que les voy a contar mi experiencia personal y de pronto unos que otros tips que puedan salir de esa experiencia. Lo primero que tengo que decir es que cuando yo me vine para Australia, yo ya tenía a varias personas conocidas viviendo acá. Tenía a una amiga que se llama Victoria, bajar la foto de mi hermosa Victoria por aquí en algún lado. Victoria y yo éramos conocidas, diría que no amigas, 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 pero buenas conocidas, por así decirlo. Y yo le conté que yo me quería venir a vivir a Australia y esta mujer a mí lo que me ayudó no tiene nombre. Me ayudó a elegir la zona en donde quedarme, me ayudó hasta elegir el colegio en donde quedarme, me dijo todos los tips habidos y por haber. Me recomendó la agencia con la que me vine, que la amo y la adoro. Se llama, by the way, se los bajaré por acá, se llama Information Planet, esa es la agencia con la que yo me vine, me fascina. Y Victoria me dio mucho la mano en este proceso de venirme a vivir a Australia. Ahora bien, obviamente yo hice mis investigaciones por aparte, empecé a hablar con diferentes agencias, no solamente me quedé con la que ella me dijo que fue Information Planet, sino que yo hice mis propias investigaciones. Y después de analizar cuatro agencias me quedé con Information Planet. En mi proceso para venirme me ayudó muchísimo empezar a unirme a unos grupos de Facebook donde pudiera conseguir un poco de apoyo. Como por ejemplo, colombianos en Sydney, latinos en Sydney, latinos y españoles en Sydney. Hay muchísimos grupos, me han ayudado mucho en muchas etapas de mi intercambio. Entonces yo en los grupos me empecé a investigar como que, oigan chicos, de estas tres opciones de escuela, ¿cuál les parece a ustedes mejor? Y ellos me retroalimentaban y así fue como yo elegí mi escuela. O sea, tanto con ayuda de Victoria como con ayuda de estos grupos. Cuando yo llegué, Victoria me dijo que me podía recoger en el aeropuerto. Yo estaba feliz, dichosa, yo no que se está dicha viajar al otro lado del mundo y que alguien me pueda recoger. Sin embargo, la agencia te puede ofrecer ese servicio, pero te cobras creo que 100 dólares eran en ese entonces por recoger. Entonces Victoria me recogió todo súper bien y me dio posadita en su casa, muy linda, muy querida ella. Yo le había dicho que dos semanas más o menos mientras yo podía instalarme. Ella, gracias a Dios, en ese entonces tenía una cama disponible porque ella vivía en un apartamento de dos habitaciones. En uno dormía ella y en el otro tenía dos camas y las arrendaba. Y la ubicación del apartamento era también muy buena y me quedaba cerca, digamos que a la ciudad, a la escuela, a la playa. Entonces tener a Victoria como soporte cuando yo llegué fue fundamental para sentirme bien, para sentirme bien recibida, para empezar mi proceso aquí en Australia. Si tú no tienes un amigo que te reciba cuando llegues, que es muy común claramente, lo que yo te recomiendo es que contrates o reserves un hostal. No te vayas a poner a elegir apartamento estando en otra parte. Nunca hagas eso. Alquila un hostal una o dos semanas máximo y así te sientes como en el hostal, pues te quedas un poco más. Y cuando ya estés aquí, empiezas a buscar apartamento porque la diferencia entre las fotos que muestran versus la vida real es enorme. Una vez estando en el apartamento de Victoria, hospedada, me empecé a estresar porque claramente yo necesitaba encontrar un trabajo. Cuando tú llegas a Australia, tú tienes que tener en tu presupuesto mínimo un mes de gastos en caso de que no encuentres trabajo. Entonces tú ya tienes que ir con esa plata, pero Australia es muy caro y más a la conversión de pesos en general latinoamericanos. Entonces yo empecé desde el primer día la taquicardia. Tengo que encontrar trabajo, tengo que encontrar trabajo porque a pesar de que tengo un mes de colchón, yo no me quiero gastar esa plata. Yo quiero empezar a trabajar. Y se los juro, chicos, cada persona que yo conocía en mi día a día le hacía saber que yo estaba buscando trabajo. O sea, era, no sé, alguien llegaba a arreglar el teléfono en la casa de Victoria. Y yo decía, ay, ¿ustedes no necesitan de pronto alguien que les conteste llamadas? Yo qué sé. Claro, mi inglés en ese entonces era re básico, pero yo igual, yo decía, tengo que encontrar trabajo sí o sí. Y al mismo tiempo empecé a buscar casa porque no quería tampoco incomodar a Victoria. Victoria no me cobró nada por ese tiempo. Bueno, me cobró un poquito, pero no es nada en comparación a lo que tienes que pagar cuando realmente vives en un sitio. Y empecé a buscar apartamento y aquí se llaman las famosísimas inspecciones. Entonces, tú empiezas a buscar apartamento por estas diferentes plataformas y le escribes a la persona, le dices, ay, me gustó mucho la habitación, la podría ir a ver, ah, sí, quedemos este día a tal hora. Eso se llama una inspección. No cojas ningún apartamento sin hacer una inspección. No lo hagas. Ya lo repito, no lo hagas. Entonces, tú empiezas a ir a inspecciones y eso toma un buen de tiempo porque por lo general la primera que ves no es lo que vas a escoger. Seamos muy honestos. Entonces, yo empecé a ir a inspecciones y en las inspecciones tienes que hacer preguntas muy claves como, por ejemplo, ¿cuánto es lo que tengo que dar de bond? Bond es ese dinero que en español sería como depósito que tienes que dar. Te dicen, ah, el bond de esta habitación es de dos semanas. O sea, que te toca dar dos semanas como de gabela por si tú dañas algo o por si te vas antes de tiempo, él tenga dos semanas para recuperar. ¿Cuánto es el bond? Porque hay apartamentos que piden un montón y a veces uno tiene esa plata. Y segundo, es muy importante que preguntes si el precio va a cambiar en época de verano. Porque pasa mucho acá, sobre todo si te vas a los sectores de la playa, de la playa, que una vez es verano, ¡pum! Suben los precios y es como que te quedas desajustado. Es como que no, yo no tenía planeado esto. Preguntazo también. Pero bueno, resumiendo, yo me puse a hacer todos esos trámites. En una de esas inspecciones me acuerdo que conocí a un venezolano. El venezolano fue el que me estaba mostrando el apartamento. Y como yo les conté, yo a toda persona que conocía en el mundo mundial, yo le preguntaba si tenía trabajo para darme. Entonces yo ve a Juan Pablo, ese mismo día que lo conocí, pues, es que estoy buscando trabajo, ¿tú en dónde trabajas? ¿Será que me puedes ayudar? No sé qué. Él me dijo, mira, yo trabajo en dos restaurantes. Uno queda muy lejos y el otro queda aquí súper cerca. Y la verdad, constantemente, si necesitan gente, entonces haz una cosa. Imprime tu hoja de vida, te pasas por el restaurante y preguntas por esta persona. Vamos a ponerle Pepito. Que era el manager en ese entonces. Y yo, ah, bueno, listo. Y así con todas las personas que conocía, se los juro. Entonces, como a los tres días que él me había dicho eso, Juan Pablo me había dicho eso, yo me fui y me presenté al restaurante. Y yo, ay, hola, está Pepito Pérez. Me dicen, ah, no, es su día libre. Bueno, volví al día siguiente. Y ya me entrevistó. Si les voy a ser muy sincera, las conversaciones en inglés cuando recién llegas son muy miedosas. Y son muy intimidantes porque tú apenas estás empezando a cogerle el ritmo al idioma. Entonces, esta persona me entrevistó igual como que le guste y me dijo, listo, ven a hacer el trial. El trial es el periodo de prueba que dura tres horas legales. Son tres horas. Ven a hacer el periodo de prueba el viernes y aquí vemos cómo te va. Esas tres horas no te las pagan. Hay unos empleadores que sí te las pagan, pero por lo general esas tres horas no tienen por qué pagarse. Entonces, tú vas, haces el trial, él te mira todo el tiempo a ver cómo lo estás haciendo. Y nada, eso hice. Yo llevaba dos semanas acá. Ese viernes él me dijo, listo, quedaste, empiezas el domingo, bla, bla. Así fue que conseguí trabajo. Ahora bien, meses después me di cuenta que necesitaba otro trabajo, que necesitaba tener dos trabajos al mismo tiempo para como poderme soportar mejor económicamente. Y ese sí lo encontré de manera muy diferente. Imprimí muchísimas hojas de vida, como 50, y sin pena me fui restaurante por restaurante, bar por bar, diciendo, hola, ¿será que puedo hablar con el manager? Y ellos, ah, sí, ya te lo llamo. Me lo llamaban. Ya hay hola, es que no sé si están buscando empleados, pero yo estoy buscando trabajo. Me encantaría que me hicieras una entrevista o un trial. Te dejo mi hoja de vida para que me llames y me necesito. En la primera, en la segunda y en la tercera son muy difíciles de hacer. Tienes mucha pena y no lo quieres hacer. Pero ya después de la tercera eso ya es como pan comido. Hola, hola, está el manager, ni te voy a hablar con él. En una de esas fue que me llamaron del bar donde todavía estoy trabajando. Y yo me acuerdo que señora me llamó y yo no le entendí ni papa, ni papa. O sea, me dijo, entrevista, no sé qué, no sé qué, el lunes hasta ahora. Pero yo ni siquiera sabía de qué lugar me estaba llamando. Pero yo sentí que me estaban llamando de ese específico bar que era el último que yo había repartido a mi hoja de vida. Y yo dije, voy a ir a ese lugar a la hora a la que entendí, el día al que entendí y que pase lo que tengo que pasar. Y me fui y sí era ese. Y pasé. Bueno, eso es otro cuento. Eso ya fue a los tres meses que yo ya había llegado a Australia. Eso es en cuanto al trabajo. Obviamente también puedes buscar ayuda por medio de plataformas, de apps que te pueden ayudar a encontrar trabajo. Lo importante es que tengas tu hoja de vida bien definida. Ahora bien, cuando tú vienes aquí y buscas trabajo como mesero, a nadie le importa qué carrera estudiaste en Colombia, en qué empresas trabajaste en Colombia o en tu país. A nadie. Cuando tú vas a pedir trabajo de mesero, solo pon cosas de mesero. Cuando tú vas a pedir trabajo para limpiar, solo pones cosas para limpiar. El resto vale huevo. Eso te va a ayudar mucho a tu agencia cuando llegues acá. Te van a guiar exactamente cómo tienes que hacer tu resumen. Por eso te tienes que venir con una agencia buena que te apoye, que te soporte, que te dé la mano aquí. Yo hice muchas inspecciones en esas dos semanas. Yo como una loquita yendo de una casa a otra, conociendo Sidney a través de inspecciones que me tocaba hacer. Y nada, me gustaba, me parecían que eran muy caras o simplemente no me gustaban. Y yo tenía otro amigo acá, Ricardo, que él un día me dijo como que, Oye, no, veámonos ya que llegaste a Sidney. Ven a mi casa, te invito, la conoces, no sé qué. Era un barrio no tan central, pero bien. Y en la casa me mostró como ese cuartico que ponen como los checheres, como lo que nadie usa. Me mostró ese cuartico, un cuartico muy hermoso, muy lindo. Vayan a verlo en mi Instagram, por ahí está. O les voy a tratar de dejar fotos para aquí. Que combina todo lo que a mí me gusta y se los quería mostrar, pues porque, porque sí. Entonces, a ver, está la puerta, allá está la sala. Entonces tú entras, aquí está la ropa sucia, cositas, mi cuarto, mi cama, el escritorio. Y allá está el balcón. Obviamente aquí tengo estos blackouts. Y obviamente esto lo puedo cerrar con llave si yo quiero. Y ya, es muy bonito, me gusta mucho. Y me dice, mira María, nosotros estamos pensando en alquilar esta habitación. O sea, desocuparla de todos estos checheres y alquilarla a un precio muy barato. Y pues como yo sé que tú apenas llegaste y estás un poquito embalada sin trabajo. Pues, yo te lo puedo dejar en tanto. Porque era muy barato, muy barato a comparación. El edificio tenía jacuzzi, sauna, turco, gimnasio. Era un espectáculo de edificio. El apartamento era brutal. La cocina era espectacular. No, yo dije, tú me estás hablando en serio. O sea, si tú me desocupas este cuarto ya, yo me vengo ya mismo a vivir acá. Y a los dos días me escribí y me dijo, listo María, vente. Y yo, ¿qué? Ya mismo empaqué y me fui a la casa de Victoria, literal, a las dos semanas. Todo pasó al mismo tiempo. El trabajo, la vivienda, todo. Y me fui a vivir con mi amigo. Digamos que para ir al colegio me tardaba una hora en bus. Lo cual no fue tan bueno. Pero llegar a la casa de mi amigo y sentirme también como en casa, con gente que me caía muy bien, fue bonito también. Y al tiempo yo empecé a sentir que quería estar cerca a mi escuela. Porque no quería tener que vivir en el bus todo el día. Entonces les dije a ellos que me iba, no sé, tres meses después más o menos. Y me fui a vivir a dos cuadras de mi escuela. Obviamente mucho más caro, obviamente mucho menos bonito y menos grande. Pero funcionó. Era más cerca a la playa, más cerca a mi colegio, más cerca a todo. No cogí un bus como en cinco meses. Bueno, esta es la puerta, ¿no? O sea, aquí estoy saliendo y este es como un pequeño patio que hay acá. Súper agradable. Y allá viven mis, como mis flatmates, por así decirlo. Pero yo vivo solita. Uy, lo siento ahí, qué pena, qué pena, me perdonan. Esta es mi cocina. Mi mini nevera. Mi mini estufa. Una silla vintage que me dejaron los dueños. Bueno, no mucho más mi cama, mis cosas. Ya, ahí se acaba. No es el room tour más largo que hayan visto, pero ok. En realidad es house tour. Bueno amigos, siento que estos videos se hacen muy largos. Por eso me gustaría hacerlos como por partecitas chiquiticas. Pero básicamente aquí lo que les recomiendo son dos cosas básicas. Para encontrar apartamento, haz muchas inspecciones antes de elegir. Y haz muchas preguntas antes de decidir. Segundo, busca vivir cerca donde trabajes o estudies para que ahorres en transporte tanto tiempo como dinero. Tercero, si viniste a gozar y a disfrutar de la playa más que a nada, busca vivir cerca de la playa. No te vayas a ir a vivir a la ciudad. Ahora bien, si lo que viniste fue a trabajar y a hacer dinero y tú trabajas en la ciudad, pues vale huevo, vete a vivir a la ciudad. Y en el lado del trabajo, el consejo que yo más le doy a las personas cuando me preguntan cómo que seguir trabajo es dejar la pena en la casita e irte a buscar trabajo. Y a preguntarle a todo el mundo que conozcas, que todas las personas que estén a tu alrededor, todo el mundo sepa que tú estás buscando trabajo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video con más tips, consejos para venir de Australia. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!